Ahí va Cristian Allá lejos Hay unos zapatos Si, se puso los que usó en Key West Se puso los que usó en Key West ¿Uso en tubo? Key West Que son unos zapatos con negros balazos Dirección de él Si, tu tienes unos igualitos ¿Eh? Tu tienes unos igualitos Ah si Vamos a ver Ahí está ahí Si Está gozando El último en la playa Míralo, míralo surfeando Ah Ahí va Ahí va Aplausos Aplausos